Lo nuestro es la semifinal de vuelta en la Liga MX Femenil, en el Clásico de México. Continúa el camino al bicampeonato para las Águilas, concentración al máximo, cuando enfrenten a su rival más grande. El rebaño sagrado, que en un encuentro histórico buscará eliminar a su antagónico, sin jugar el título. Juegan por el pase a la gran final, domingo 19 de noviembre, América contra Chivas. 4-55-3-55, Centro 1-55 Pacífico, por Zona 2DN en VIX. 4-55-3-55, Centro 1-55-3-55.